Chelito Martínez le hizo una impactante confesión a medio mexicano. TUDN le hizo un reportaje a Francisco Martínez y el jugador del maratón los dejó asombrados con una confesión. La historia de Francisco Chelito Martínez sigue dando de qué hablar por lo impresionante que es. El jugador de Santa Elena, una aldea de Santa Cruz de Yojoa, pasó de ser jugador de tercera división a jugar en la Liga Nacional e incluso a ser seleccionado hondureño. Eso llama la atención y hasta los medios mexicanos se interesan por saber más a fondo sobre su peculiar historia. TUDN decidió contar con algunos otros detalles las vivencias del Chelito, donde dejó una revelación. Solo es de tener fe, paciencia, seguir trabajando, no darse por vencido. Creía que no lo había logrado, pero nos ha costado lágrimas de sangre, dice Martínez cuando habla de su vida. El actual futbolista del maratón recordó su antiguo trabajo. Trabajaba en las piñeras, me iba a las 6 o 7 de la mañana y regresaba a las 2 de la tarde. Nunca renegué, siempre iba con amor y las bendiciones llegaron después. Y es que el fútbol le cambió la vida, le dio una vuelta fenomenal y que le puso marcha atrás a su pensamiento de irse indocumentado. Se lo reveló a TUDN. Este año yo me iba a ir para Estados Unidos de mojado. Ya había hablado con mi hermana, estaba muy triste porque le dije que ya no podía estar ahí y no podía darle una mejor calidad de vida a mi familia. A mi hermana la he visto dos veces este año de cuando me iba de mojado. Ya la puedo ver diferente. Le di un abrazo y cuando regresé se lo doy a mi mamá, le digo. Son momentos únicos, la verdad. Si me ven llorando es porque soy una persona muy frágil. No ha sido nada fácil, dijo el jugador. Vivo un sueño, pero mi humildad siempre estará sin olvidar mis orígenes, dijo Chelito Martínez a una entrevista exclusiva para Diario La Prensa hace algunos meses. Fue un camino muy duro. Las oportunidades llegan al tiempo de Dios, no de uno. A veces madrugaba para trabajar llorando porque no tenía ni cinco lempiras para mi familia. Cuando jugaba en la liga de ascenso pasaba hambre. A veces viajábamos y la cena no era apta para jugadores. Recuerda el ahora jugador del equipo maratón. Y añadió, llevábamos unos tallos de moroca, los escondíamos debajo de la cama y a las tres de la madrugada hacíamos comida para no aguantar hambre. Una vez jugué en la tarde con solo una taza de café. Para más información visita laprensa.hn